Somos como un gran rompecabezas, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes idiomas, venimos en diferentes formas, colores, pero al final cuando nosotros nos reunimos en este grupo somos el cuerpo de Cristo y sabes cuál es lo mejor? Que hacemos la función del cuerpo de Cristo porque al final todas nos conectamos y estamos en un solo sentir y ahí es donde empezamos a transformarnos y estamos aquí a las manos del Maestro y Él nos transforma y nos cambia. Este grupo a mí me ha ayudado mucho a traer sanidad a mi vida, yo llegué con muchas inseguridades, mucho dolor, no tenía una identidad y aquí vine a encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para mí en la vida. He encontrado hermanas, he encontrado una mentora, he mirado que los problemas de otras personas pueden a veces ser más importantes que los míos. Con la ayuda del Espíritu Santo renovamos nuestras vidas, nuestro corazón, todas las cosas que traemos del pasado y simplemente es eso, un grupo donde nos colaboramos unas con otras para salir adelante. Me ha ayudado a encontrar personas que como yo necesitamos apoyo emocional, guía, especialmente en el ramo de mis hijos adolescentes. Este grupo para mí ha suplido todas mis necesidades porque gracias a él encuentro la batería, la carga, las ganas de seguir adelante porque cuando estoy aquí me lleno, así como vacío todas mis malas, todo lo que traigo, así también me recargo. Es maravilloso, este grupo yo se lo recomiendo, las exhorto a que se animen a venir a este grupo. Te queremos invitar al grupo de apoyo emocional para la mujer. Estás pasando alguna situación difícil, ¿tienes alguna pena? Ven con nosotros, queremos ser tu amiga. También pasamos algo difícil y Cristo nos levantó. Te esperamos todos los jueves 6 y 30 de la tarde en el Salón de los Niños 2.20 y no tengas miedo. Dios está contigo.